Ha habido intentos que nos han salido mal, sin que haya víctimas, comprendes, pero ha habido bastante violencia también. Claro que lo pasabas mal, ¿cómo no lo vas a pasar mal cuando tienes un arma en la mano que no eres ningún criminal? ¿Cómo no lo vas a pasar? Yo me orinaba en el pantalón. Tú te imaginas lo que es ver a una persona, a un empleado allí, que le metes allí la metraleta y que yo no he tenido, no he tenido, no he muerto a nadie, yo no he muerto a nadie, pero podía haber muerto. Y eso es doloroso, comprendes, eso es doloroso por dinero, comprendes, por ir a buscar dinero. Yo no estaba hecho para hacer asaltos de bancos. Se hicieron porque no había más cojones que hacerlo, porque los anarquistas no tenían otro remedio que hacer esos medios y querían hacer algo. Porque los anarquistas no tenían industrias, porque los anarquistas no tenían diputados ni ministros que les daban el dinero. Los anarquistas iban y morían muchas veces en los bancos. Eso fue también lo que me dio a mí a pensar que había que salir de esas historias de bancos. Cuando el Kiko salió de la cárcel, se quedó sorprendido al ver todo el dinero que había amasado su discípulo. Lucio quería hacer llegar ese dinero a los más perjudicados por el régimen franquista, pero no sabía cómo. El Kiko le dio una serie de direcciones en España donde poder entregar lo recaudado. Así que Lucio viajaba desde París a la frontera en tren. Pasar a Valcarlos no era ningún problema para él, gracias a su experiencia con el contrabando. En esos años, esa misma frontera era testigo de otra realidad. La frontera española de la Junquera registra diariamente la entrada de 8.000 coches con un contingente de más de 30.000 personas por día. Vienen a disfrutar sus vacaciones atraídos por las bellezas, la alegría y la paz de nuestro país. No hay más que una España, no hay más que una. Ya lo puede usted decir. No hay más que una España, no hay más que una. El Kiko no era el mismo desde que había salido de la cárcel. Necesitaba volver a toda costa a Cataluña. Lucio intentó convencerle para que no lo hiciera, pero el Kiko no le hizo caso. Reunió a cinco amigos y decidió cruzar la frontera. Un brillante servicio iniciado por las fuerzas de la Guardia Civil sobre la frontera de España con Francia ha dado como feliz resultado la muerte de un grupo de bandoleros y de su cabecilla, el tristemente famoso Francisco Sabatello Par, personaje de la historia de la delincuencia que ha dejado tras de sí un reguero de muerte y violencia. Cuando Kiko muere, pues para mí fue un choque grande y claro, me encontré muy solo. Se acordó más que nunca de su padre. Dejó los atracos y se centró en su trabajo. Siguió yendo a charlas y actos de la CNT, pero el Kiko le había enseñado a no fiarse de nadie y Lucio empezó a funcionar por libre. Yo no he estado nunca en la CNT, mis amigos son la CNT, pero yo no he estado inscrito nunca en la CNT. Las organizaciones y esas cosas son en todos los sitios las mismas, que sean anarquistas, que sean lo que quieran. La gente quiere saber, quiere controlar. Después del arresto en la cafetería Le De Magot, Lucio es enviado a prisión. Ha dejado muchos cabos sueltos y está preocupado. Es una asfixia, la cárcel es una asfixia, porque estás encerrado y te angustias, te angustias porque no respiras y mientras no estás fuera no sabes nada. Siempre piensas mal y no sabes dónde van a terminar las cosas nunca. Mientras tanto, la policía busca las pruebas que impliquen a Lucio en la fabricación de los cheques de viaje que le han incautado. Sobre todo necesitan encontrar las planchas de impresión. Pasan horas buscando, pero no dan con nada definitivo. Pero es obvio que esas planchas existen y que siguen a pleno rendimiento. Mientras Lucio está en la cárcel, siguen apareciendo cheques falsos en puntos muy dispares. Oslo, Bruselas, Helsinki. Europa entera está siendo invadida por cheques falsos de Citibank. Y la policía cada vez se siente más desarmada. Interpol informa de una pista fundamental. Han detenido en Ámsterdam a un tal Georges Coquel negociando con falsos cheques de Citibank. Coquel es dueño de una imprenta en París. La policía registra el inmueble y muestra a una vecina una serie de fotos de sospechosos. Esta reconoce enseguida a Lucio. Le ha visto rondar la imprenta varias veces. Lucio va a necesitar mucha ayuda para salir de esta. Lucio ha defendido a Lucio en este proceso de tabla de chéques. Él había sido detenido. Cuando me ha explicado su historia de los chéques, me ha confirmado en mi opinión de él. No era para él, los chéques de tabla de chéques. Yo pedía mi libertad. Yo era inocente. Aunque no era inocente, yo era inocente porque yo no había hecho ningún crimen. Yo no tenía el porqué guardarme en la cárcel. Yo era tan responsable y tan digno de estar en libertad como el papa. Y yo hubiera dado mi vida por la revolución cubana. Yo para mí, Batista era un criminal. Para Batista era todo lo malo que podía haber. Pues todo lo que era luchar contra Batista era bueno. Hoy día, si yo tuviera que escoger, yo me lo pesaría porque Fidel es verdaderamente el diablo. A principios de los 60, algunos anarquistas españoles frecuentaban los círculos de la Embajada de Cuba en París. Y Lucio hizo muy buenas migas con la embajadora cubana. Por otro lado, conoció el histórico falsificador anarquista Laureano Cerrada. A través de este, llegaron a manos de Lucio unos dólares falsos de muy buena calidad. El dólar era más fácil de falsificar que ciertos trabajos que hemos hecho nosotros. Lo más difícil a nivel de la moneda es el papel. Cuando o canta o no canta, comprendes. Y nada mejor que un país para fabricar moneda falsa. Así que Lucio acudió donde la embajadora cubana con los dólares y una propuesta clara. Él ponía las planchas y Cuba su capacidad de fabricación. Juntos podían devaluar el dólar. Es Cuba la que podía, la que tenía la posibilidad de fabricar las toneladas que hubiera querido. Y tenía militantes en el mundo entero. Y tenía bancos en el mundo entero. Y simpatía en el mundo entero. Para inundar el mundo de dólares. Aquí Europa se volvió un centro de operaciones para Cuba. De muchas de estas cosas. Yo no sabía a quién me propondrían. Y la proposición fue, pues, de encontrarme con el Che. ¡Ja, ja, ja! Eso yo ni me lo creo. Yo ni me lo creo. ¿Comprendes? Yo ni aunque se pongan de rodillas, me lo creo. Yo creo que lo habrá soñado. Para mí lo verifiqué, lo conozco y sé que es totalmente real. En aquella época el Che viajaba mucho a Europa como ministro de Economía. Aprovechando una de sus escalas en París, la embajadora cubana concertó una cita a Lucio con el líder revolucionario en el aeropuerto de Orly. Lucio llegó allí como un loco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!